Atención, tremendo destape. Wilax filtra nuevos audios bomba que delatan el modus operandi de la Eficop, de la fiscal Marita Barreto y del coronel Jarvis Colchado, donde se manipulaba a los colaboradores eficaces a la medida de los intereses políticos de los zurdos caviares. Ellos tienen el poder para manipular las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y claro, tienen una ventaja sobre ellos. Los pueden doblegar, los pueden intimidar, los pueden inducir a decir cosas que para ellos sean más efectivas. Como decía Colchado, le reclamaba a alias El Español, esto no está lo suficientemente contundente. Dilo de esta forma. O sea, así iban manipulando los atestados que luego después filtraban a los medios amigos para que genere el impacto que ellos deseaban. Eso no es el trabajo de la justicia. Manipular las declaraciones de un colaborador eficaz es un delito contra la administración de justicia. Y es un delito bastante más grave si se trata del Eficop, que es un equipo especializado de élite que debe supuestamente investigar a los funcionarios de alto perfil del gobierno. Que dé las garantías de que aquí no se está utilizando el Ministerio Público de manera política, como un arma blanca, como una chaveta. Pero parece que Juan Carlos Villán está contento con lo que está haciendo Eficop. Está cumpliendo con el objetivo de gente como Gustavo Borritti. Vamos a compartir con ustedes nuevos audios. Estos son del 2023. La conversación es entre Jorge Hernández Fernández, alias El Español, que sabemos fue capturado en una mansión, involucrado en casos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Y el otro en la conversación es el capitán Junior Izquierdo de Código Culebra de la Diviaca. El ex amigo del ministro del Interior, el que lo grabó en el Chifa y que ahora es su principal delator. Vamos con el primer audio. Le reclamó, pues lo que había hablado con Quispe, Angulo le reclamó. Entonces, ¿cómo puede ser que está enterado de todo también Angulo, de lo que pasa y lo que no? Y eso fue Colchao que quiso ponerlo a ese pata como comandante general. Y son patas. En otras palabras, el general Angulo le ha dicho a Castillo Vargas por qué tu relación de amistad con él. Y está muy posible que por ello, fin de año, Luke le bajen el dedo en el tema del retiro. Seguramente. Lo que me preocupa es que por qué está tan informado Angulo. Y está informado porque el mismo Colchao fue el que lo puso como comandante general, hablando las cosas tal y como son. Y no me van a decir a mí que no, porque yo he sido el que ha estado ahí y he visto todo, todas las conversaciones. Que tienes que hablar así, que tienes que hablar así, que ya, pa, 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 pa. No, te ríes, conejo. Hasta tú un día a ti se borra la declaración, no seas Penn Davis. ¿Me entiendes? Y te dije, oh, puta, que vas a que... Aquí vemos cómo hace alusión a conversaciones que había tenido con Harvey Colchado, el español. Y en esa conversación lo que él da a entender es que a Harvey Colchado le convenía que el general Jorge Angulo, ¿no? Que fue luego comandante general de la policía, no le vayan a mover el piso. Al parecer le convenía al coronel Colchado que el nuevo comandante general de la policía le deba un favor. Porque luego se entiende que van y le dicen, oye, general, mire, esto de acá no va a pasar nada y usted nos da apoyo, ¿no? Eso es gravísimo. Y sería bueno que, alias el español, ciudadano español, peruano, cubano, no sabemos bien de dónde es, siempre ha sido un misterio, sea citado, pues, por la fiscalía para que explique en detalle qué tipo de conversación estuvo realmente con Harvey Colchado, qué cosa les dijo. Si le pidió que acomodara sus declaraciones para perjudicar a algunos generales de la policía y para favorecer a otros, que después obviamente le debían favores a la DBIAC y se volvían intocables. ¿No? Es muy grave. Pero no solo hablan de Harvey Colchado, sino que también la hecha Marita Barreto. Vamos con el siguiente audio. Colchado, desde la primera vez, escúchame, desde la primera vez, primero inventó un caso. Pero la vez pasada, ¿tú qué me dijiste? No, este caso yo no tengo nada que ver, lo han hecho hoy y a mí me han pasado muerto. Uno que sé, que sabe, o incluso el abogado que está contigo, y ve todos los actuados, quien tenía esa carpeta en la cual se genera tu detención, no tenía otro equipo. Claro. Y es así. Entonces, ahora, eso no tiene nada que ver con respecto de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? De repente el equipo se ha enterado que te gusta grabar tanto como a tu abogado. Está bien, pues. No, mira que no, Jorge, porque en un inicio comenzaste a grabar. Y no, y no solo, no, no, tú, ¿no? Porque tú estabas detenido. Claro. Quien comenzó a grabar fue tu abogado y eso fue lo que tú me dijiste. Es que nosotros tenemos las grabaciones de cuando Colchado dijo de que lo echa al faro, de que tal, de que la Marita Barreto quería que lo mencione a tal, que si no, no iba a salir. Y todo eso lo tenemos grabado. Todo lo tiene grabado, ¿ah? Vean ustedes lo que este tipo está haciendo con este audio. Está dando a entender que él tiene grabaciones en las que seguramente conversa con Harvey Colchado o con Marita Barreto en el proceso de la colaboración eficaz. Este es un procesado, es un investigado. ¿Qué clase de relación tiene con el capitán izquierdo? Esta conversación, este, tan cómoda, ¿no? Denota cierta complicidad, ¿no? Y acá lo que dice es, la Marita Barreto quería que lo mencione a tal, que si no, no iba a salir. Lo tenemos grabado. O sea, ella combinando al colaborador o al aspirante a colaborador de que diga ciertas cosas en contra de a quienes a ella les convenía. Que dice que no debe decir y va acomodando las cosas de acuerdo a sus fines políticos. Eso no es lo que debe hacer un fiscal. Entonces, claro, hay que ver si efectivamente van a salir más grabaciones del español. Y parece que sí. Ojalá podamos tenerlas para compartirlas con ustedes, pero parece que sí. Se viene la noche de los cuchillos largos en Eficop. Se viene la noche de los cuchillos largos. Les están pagando con la misma moneda. Así es. Quien a hierro mata, a hierro termina. Ahí está. Vamos con la siguiente grabación. Jorge, de tu propia boca, tú me dijiste, de tu propia boca, yo te dije, ¿quién tiene el contraángulo? Y dije, no, así, con tus muecas y todo eso. No, no tengo nada, no tengo nada. O no. O sea, y después me dice, sí, que yo tengo grabación, que tengo el contraángulo, que tengo la puta madre. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago, Jorge? Dime. ¿Qué me estás diciendo si, oye, si yo, cuando me trajeron el teléfono, cuando estuve detenido y abrí el teléfono, el chau leyó las conversaciones que yo tenía con Angulo y Comandante Fuertes. ¿Y qué dijeron? No, es pata. Y yo dije, ya, pues si es pata, tal. No, no hay que chocar, porque es pata. Escúchame. Y te dije a ti, hueón, tú me puedes decir a mí que yo ponga, escúchame, tú me puedes decir a mí que yo ponga lo que tú quieras, pero al final si tu jefe no quiere, hueón, me va a cagar a mí peor todavía, hermano. Yo te dije, en el cuartito ahí contamos con el doctor Martínez, porque no había espacio, no fuimos. Oye, Jorge, si tienes algo con él, ágalo. Estaba en tu mamá, estaba en tu mamá, no me acuerdo. Tú fuiste el único que me dijiste, pero con el chau lo quería, no, Comandante Fuertes tampoco. Es más, que una vez me dijo, no, esta declaración está muy floja, tienes que poner acá que Alfaro fulano tal, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Y dije, pero, o sea, de hecho de que lo de Alfaro es cierto, porque yo, y yo lo he demostrado que es cierto, ¿no? Pero yo cuando le enseñé los chau, y le dije, mira, él me dijo, no hombre, no, es mi pata. Es más, él me dijo, nosotros hemos trabajado en el Guayaga con él, somos amigos, nos conocemos de años. Entonces, eso es lo que trato de explicarte, ¿por qué algunos generales sí quieren que yo los involucre y a otros no? ¿Por qué? Si es lo mismo, me han llamado todos. Si yo fuera, si tuviéramos que quedar de baja a los generales que han hablado conmigo, habría, no habría policía en el Perú, hermano. O sea, no había policía. Bueno, ellos tienen el poder para manipular las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y claro, tienen una ventaja sobre ellos. Los pueden doblegar, los pueden intimidar, los pueden inducir a decir cosas que para ellos sean más efectivas. Como decía, Colchao le reclamaba, ¿no?, a alias El Español, esto no está lo suficientemente contundente. Dilo de esta forma. O sea, así iban manipulando los atestados que luego después filtraban a los medios amigos para que genere el impacto que ellos deseaban. Eso no es el trabajo de la justicia. Manipular las declaraciones de un colaborador eficaz es un delito contra la administración de justicia. Y es un delito bastante más grave si se trata del Eficop, que es un equipo especializado, de élite que debe supuestamente investigar a los funcionarios de alto perfil del gobierno. Bueno, está bien, si fuera una fiscalía competente. Si no fuera una fiscalía que está demostrando todo este manejo. Lo que están haciendo más bien se parece, ahí sí, a una organización criminal dentro del Ministerio Público. Si Marita Barreto tan alegremente dice que hay organizaciones criminales en todos los otros estamentos del Estado o en entidades privadas, estudios de abogados, hasta medios de comunicación. ¿Por qué no podemos también hablar de los huayquis de Eficop, entonces? ¿Ah? Con a la fiscal Marita Barreto ahí en el organigrama también y sus operadores, Vica, René, Culebra. Qué bonito, se verían, ¿no? Vamos a ver si eso pasa algún día, pero creo que no estamos lejos. Vamos con el siguiente audio. Lo que a mí me parece es que, tamadre, o sea, hay gente que tiene problemas con otro y me quiere utilizar a mí para joder a los demás. Y eso está feo. Y no solo a mí, hermano, también a ti te dije hoy. Eso lo dicen por Angulo, ¿no? Lo digo por Angulo, lo digo por varios, peón, que me han utilizado a mí para que yo mencione según qué personas y aprovechar eso para hacerlo leña. Y puta, hermano, a mí me dejan como mierda, peón. Me dejan como mierda. Eso es lo que a mí me ha molestado. ¿Qué es lo que le están diciendo aquí, no? Oye, tiene Cobra sentido con el primer audio que compartimos en el que hablan del general Angulo. ¿Por qué Angulo se entera? Claro, a Angulo le dicen, oye, por si acaso, el español estaba queriendo declarar algo incómodo en contra de usted, general. Pero nosotros vamos a hacer que no hable. Para que, ¿no? No le vaya a pasar nada y usted pueda asumir la comandancia general de la policía sin problema. Y de ahí me debe su favor. Déjame trabajar tranquilo y esto nunca saldrá, ¿no? Esa es la manera en que trabajan en la Diviac, en el Eficop. Que no lo saquen de Eficop. Que se quede ahí blindado, ¿no? Por siete años, con razón, porque así vienen trabajando. Es increíble, ¿no? Que de esta manera estén cogoteando, usando como un arma blanca el poder que tienen para intimidar a generales de la policía. Vean ustedes qué grave es esto. Así que con todas estas pruebas que estamos mostrando a ustedes esta noche y las más que vendrán seguramente, queda claro que la desactivación de la Diviac era lo que se tenía que hacer. Era lo que se tenía que hacer. Y ahora lo que están tratando de hacer es enlodar al ministro del Interior para que caiga. Y ellos justificar todas sus acciones. Pero con todo lo que estamos conociendo, con todo lo que hemos visto del caso Ciucho, Marita Barreto no puede permanecer ni un día más al frente del Eficop. Y todos estos policías deben ser investigados inmediatamente. Pero tenemos más audios. Pero sí estoy molesto porque, hermano, joder, o sea, ¿qué quieren? Que yo lance a uno, lance al otro, que hablen para acá, para allá, para luego ellos estar happy. Y yo te dije a ti, hermano, ¿qué te dije? Huevón, puta, nos utilizan a mí y a ti. ¿Y quién está luego yendo a las denuncias? Tiene que estar ahí en esa vena que te paran citando. Cuando hubo lo del DBR, sin ir muy lejos, cuando hubo lo del DBR, tú sabes perfectamente, yo tenía la razón ahí. Es más, ¿te acuerdas cuando yo me llamó Martínez? ¿Qué me dijo? Pues, señor Hernández, puedes firmar este documento. Y yo leí el documento y yo, ¿qué le dije? Oye, ¿qué es que yo soy tonto? ¿Qué? ¿Cómo voy a firmar un documento con fecha anterior, retroactiva, diciendo que yo acepto de que hagan las diligencias del deslacrado y no sé cuántas sin yo estar presente? Yo, ¿qué le dije? ¿Esto es legal? Me dijo, sí. Y le fui a tomar fotos y me dijo, no, no tomé fotos, que toque la otra. La diligencia del deslacrado sin que esté presente. Ahí esa prueba ya está viciada, ¿no? Queda claro. Que firme documentos con fecha anterior al momento en el que se está firmando. Eso es un delito contra la fe pública. Eso es un delito. Eso que está... Todo lo que hemos escuchado ahora, que además de una manera bastante venenosa y hábil, deja entre líneas en las conversaciones este alias El Español Jorge Hernández Fernández, era para eso, ¿no? Se nota que aquí hay como una especie de... Oye, este es mi seguro. Este es mi seguro. Yo sé mucho. ¿No? Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando en Eficop, pero la verdad es que parece que las cosas ahí no están yendo bien. Y vean ustedes quién supuestamente ya no está, ¿no? Quién ya está suspendido. ¿No? Tenemos un audio más. Vamos a escucharlo. Te pasé el audio de ese chopper, del de la SWAT, donde él me invita a mí a ir a hacer disparos. Donde me lleva a él. Lo llama a declarar a él y él miente y dice, no, que el general del Callao me llamó, ta, ta, ta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, alguien que ya se ha peleado con Harvey, ese general ya ha tenido discusiones con el hombre, así, y ahora lo menciona a él y al toque nomás, pum, lo cambian. ¿Por qué cree? Son intereses personales. Ahí está, pues. Bueno. Vean ustedes quién ha reaparecido en el piso 5, ahí donde está Eficop. Estas son fotografías que nos han llegado y ustedes reconocerán ahí la postura inconfundible del coronel Harvey Colchado, código René. ¿Quién está ahí? Bruno Pacheco, colaborador eficaz. Acabamos de escuchar cómo el capitán junior izquierdo, conocido como Culebra, tiene una conversación coloquial, como si estuviera con un amigo, con alguien, este, con el que departe. Y no es así. Es un oficial de la Policía Nacional a cargo de una investigación de alto perfil. ¿Así es como conversan? ¿Este tipo de relación tienen con los investigados, con los colaboradores eficaces, los policías, los fiscales? ¿Este tipo de relación es Karelin López? Está también dando vueltas por el Eficop como si fuera la relacionista pública de Marita Barreto. ¿Ah? Una agente especial, también es ella. Así se pasea por Eficop como si nada. Haciendo gestiones, ¿ah? Para Marita Barreto. Y lo tratan de justificar, diciendo que es una agente especial, que tiene un manto de protección, porque ella está haciendo algo más que colaboración eficaz, ¿no? Y además dicen que se ha vuelto muy amiga de Marita Barreto y le hace todas sus gestiones adentro. ¿Esto les parece a ustedes que es el trabajo ejemplar de una fiscalía seria así, este, departiendo con los colaboradores eficaces, con los investigados, hablando, uno se graba al otro, Harvey Colchado, que ya no es parte de Eficop, ahí está metido. Ahí está, pongan la foto. ¿Esta foto de cuándo es? Mayo de este año, ya estaba suspendido. Ahí está con Bruno Pacheco, otro colaborador. Culebra. Ahí está Bruno, saliendo de Eficop, va todos los días. No sabemos bien quién es y con quién está. Tengo una sospecha de quién podría ser, pero no me voy a mandar. Pero ahí está, con los fiscales, con los policías de Diviak, todos los investigados. Karelín, parece ahí la mami del piso. Ahí está, la de Zarratea, que iba con la bolsa llena y salía sin nada. un investigado puede estar gozando de esas atribuciones en una fiscalía, sobre todo la fiscalía que investiga los casos del poder, ¿no? La Eficop. O es una fiscal comprometida ya, Marita Barreto. Está comprometida con los colaboradores. El caso de Sciucho, otro colaborador, lo utiliza para que diga una mentira en un atestado para tratar de sustentar el muñeco que había armado para enlodar a Mateo Castañeda y a Nicanor Boluarte. Esto es el trabajo de una fiscalía prolija, seria. Ella no es fiscal provincial titular. Ella no es fiscal superior, perdón. es fiscal provincial que regrese a su plaza. No es muy difícil, ¿ah? Y pongan ahí, pongan ahí a un fiscal probo que dé las garantías de que aquí no se está utilizando el Ministerio Público de manera política, como un arma blanca, como una chaveta. Pero parece que Juan Carlos Villena está contento con lo que está haciendo Eficop. Está cumpliendo con el objetivo de gente como Gustavo Gorriti, que según los chats de Jaime Villanueva tienen una injerencia bastante seria sobre el fiscal de la Nación. Porque ahí están los chats. No, Gorriti no lo va a dejar ser fiscal de la Nación si no se alinea con Shakira. Ahí está, eso lo dice Jaime Villanueva en el chat. Pero claro, esas cosas se hacen humo, se difuminan, se diluyen. no son tomadas en cuenta por los grandes medios. En fin, vamos a, por supuesto, seguir investigando esto y vamos a traer más novedades. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre este contundente informe de cómo la Eficop de Marita Barreto y Javi Colchado manipulaban a los colaboradores eficaces a la medida de los intereses políticos en favor de la mafia caviar de Gorritis y Lagartos? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del periodista Augusto Zonday? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.